Y Mena Lo que va a tener con Mena es profundidad por la banda Estaba pensando en el porqué de los cambios más allá del desgaste que hicieron los dos laterales Recordamos que Racing tiene que viajar Rojas para pegarle Vendrá el centro A buscar Racing de cabeza, va el envío No pudo Sigali No pudo Sigali Se ha salvado de milagro, Nulz, insiste Racing Acá viene Domínguez, tocó para Jonathan Gómez Gómez, Gómez Podría estar 3 a 2 Claro, Rojas, Correa, pelota afuera Lateral del paraguayo, rápido para que la vaya a buscar Correa Va Correa, cierra de Sigali Viene Correa, de cabeza jugando el balón con Rojas Toca Miranda Abierto Copetti Le pica Rojas, la pelota vino para el paraguayo Tiene un tango que no salga Sigali Me permite el último saludo Eugenia García desde Utah, Estados Unidos Mirá, Utah ¿Te conoces ahí, Utah? No, no, no No me pueden invitar El pelotazo largo el envío Buscándola el chileno Mena Ahí está Eugenio Está recibiendo lo Sigali Sigali que la juega a la derecha Está largo Racing ahora, ¿no? Lo va a terminar y lo terminó nomás El pato lustó Se terminó en Avellaneda El pato lustó